La Central Deportiva En el aire de Cadena 3 estamos en el 101.7 del Dial Les habíamos prometido una nota muy importante y lo que son las vueltas de la vida, ¿no? El hombre nació en Nuettinger, provincia de Córdoba Se fue, muy jovencito él, a estudiar comunicación social a Rosario Paralelo a lo que fue ese estudio en Rosario y de esta carrera La posibilidad de empezar a trabajar como diseñador se le dio Un máster en Barcelona y hoy en Alemania Está trabajando para la firma Adidas, de las más importantes del planeta Y entre tantos laburos que ha ido haciendo Le llegó el sueño, me imagino, de poder hacerle los botines Al número uno del mundo, a Lionel Messi Estamos en comunicación telefónica con Luis Calegari Un gusto en saludarte, Luis Nicolás May, Matías Arrieta, Emiliano Guardia por Cadena 3 ¿Cómo te va? ¿Qué tal todos ahí? Un abrazo a toda la gente en el estudio Todo bien por acá ¿Estás en Nuremberg? ¿Esa es la ciudad de Alemania? Así es, Nuremberg es una ciudad que está al sur de Alemania Para que te des una idea, en el estado de Bavaria Cerca de Múnich Lo que es Bayern, el estado de Bayern Sí, 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 a unos 40 kilómetros de Herzogenauras Que es donde está la central de Adidas Y donde Argentina jugó y estuvo instalada en el Mundial 2006 Así es, así es Mucha gente recuerda a Herzogenauras por eso particularmente Pero sí, todavía hay recuerdos Ahí hay camisetas Y algunos objetos de altísimo valor futbolístico Sí, es cierto, era una ciudad muy difícil de pronunciar Y quedó familiarizada, ¿no? Sí, nosotros le decimos Gerso Gerso ¿Por qué no nos avisaron, Luisito? ¿Por qué no nos avisaron antes? Era más fácil Era como a Google y a Mim Pietro le decíamos Gulli Era tan fácil todo Sí, sí, totalmente No, apenas llegamos acá sí era impronunciable para nosotros Después obviamente le vas agarrando la mano Pero sí, Gerso Le decimos cariñosamente ¿Qué recordás de tu paso en la Argentina? Desde muy joven te fuiste en Ettinger ¿Dónde está ubicado específicamente? ¿En qué lugar de la provincia de Córdoba? Muy bien pronunciado Se pronuncia Noettinger Pero nosotros en el pueblo le decimos Noettinger Queda en la Pampa Húmeda En Córdoba Entre Belvil y Marcos Juárez más o menos Un poquito más Sería más al norte De la Ruta 9 Está más cerca de lo que es la provincia de Santa Fe Pero queda más o menos a la misma distancia Entre Rosario y Córdoba Si no conociéramos que está en Córdoba Te digo que es un nombre de ciudad alemana Sí, sí, incluso una de las cervezas más famosas acá Es Wettinger Sin la N Sí, creo que es un nombre de procedencia austríaca Nombraste la palabra cerveza Se activaron dos micrófonos más acá Increíble es esto ¿Cómo te va? Matías Arrieta Un placer de saludarte ¿Qué tal? Un gusto Matías Igualmente Pensaba mientras te escuchaba Entonces no debe ser muy Muy extraño para chicos de tu pueblo A tu edad cuando te fuiste Irse a estudiar justamente a Rosario Digamos Las opciones de Bencereza O te vas a Córdoba Capital O te vas a Rosario Sí, sí, exactamente Cuando sea el fin Últimos años de la secundaria Esa más o menos te vas Tensilando para dónde vas a agarrar Sí, es Córdoba, Villa María o Rosario Las más famosas Pero después, qué sé yo Estaba El Vil, Marcos Juárez Hay otras alternativas ahí para ir En mi caso tenía a mi hermana Que es más grande Y ya estaba en Rosario Ella viviendo, estudiando ahí Así que bueno Por una cuestión de costos Comodidades y etcétera Me fui a vivir a Rosario Y la, digamos La afición por el diseño Las ganas de seguir esa carrera ¿Ya estaban claras en la secundaria? ¿O fue algo que apareció así De golpe sobre el final? Hay muchos chicos a los que Lo agarra el quinto año Y tenés que hacer algo Por hacer algo Porque tenés que Si no ir a laburar con el viejo Que sé yo, viste Te imponen Elegí una carrera Porque sos boleto Tenés que ponerte a laburar Sí, en mi caso Mira, yo me fui a estudiar Comunicación social Que obviamente con diseño Tiene que ver Pero no tiene que ver No agarrás una computadora En comunicación social En mi caso Empecé a diseñar Por mi cuenta Desde muy chico Tipo 15 años En mi casa Con los primeros programas De computación Y lo que iba encontrando No había internet en ese momento Estoy hablando Mediado de los 90 O sea, en el 98 Empecé a hacer radio En mi pueblo De hobby Con dos amigos A la noche Un programa de rock Empezar a jugar un poco Con los Con los programas De edición de audio Y etcétera Más diseño Hacíamos lo que inventábamos Y después Cuando me fui a Rosario Justo en el año 2001 Que se complicó Un poco la cosa Con el país Y todo Obviamente Mi casa no fue la excepción Y bueno El diseño De alguna manera Me dio ese Ese plus de laburo Paralelo a la carrera Que me permitía Estudiar comunicación Y bueno Poder mantenerme Digamos Entonces bueno Cuando terminé comunicación El tema del diseño Ya lo había Lo había caminado bastante Había pasado por agencias Había trabajado un poco De freelance Y un poco de todo Paralelamente a estudiar Comunicación social Y cuando llegué Al fin de la carrera Creo que Que terminé comunicación Por una cuestión Obviamente de vocación Porque me siento comunicador Pero creo que también A la vez me decidí Por ser diseñador gráfico Y ahí empecé Creo más profesionalmente Me lo tomé Me lo tomé muchísimo Más en serio Y bueno Y ahí arranqué Particularmente A ser diseñador En lo que tenga que ver Con deporte Siempre Ese era algo importante Me importaba mucho Hacer cosas con deporte Luis, ¿cómo te va? Emiliano Guardia Te saluda ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes Emiliano Dijiste Desde los 15 años Aproximadamente Comenzaste con el diseño Y demás ¿Por dónde arrancaste? ¿Qué fue lo primero Que empezaste a diseñar? Mira Me gustaba muchísimo Diseñar Tapas de revista Lo que era Rolling Stone Todas las revistas Más referidas Al tema De rock Y dibujaba Muchísimas Pelotas Y camisetas De fútbol Y botines También Con Historias Digamos Que había ahí Digamos Sobre todo Bueno Yo soy hincha De Newell Desde chico No porque me fui a Rosario Sino Por otras historias De la vida Entonces dibujaba Muchísimas camisetas De Newell Inventaba Nuevas camisetas Nuevos escudos Números Después Pelotas Dibujaba un montón Y creo que eso Fue un poco Lo que me permitió Conectar Con 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 Mis dos pasiones Soy un apasionado Por el deporte Y obviamente Soy Un apasionado Por el diseño Así que Diría que eso Fue Lo primero que hacía Era eso Tapas de revista En computador Y después dibujaba Mucho Camiseta Claro Puntualmente Recién dijiste Después de terminar Con la carrera Y demás Decidí que Que el diseño Era lo mío Que decidiste Volcarte también Al mundo del deporte ¿Cuántos años Haces ya de esto Que estás directamente Involucrado en ese tema? Y ahora unos 10 años En el momento Que yo me recibo De comunicación Que fue Bueno Terminé la carrera En el 2007 Pero me recibí En el 2009 Que me quedaba la tesis Siempre colgada Que nunca supe qué hacer Y un profesor Me dijo Mira ¿Por qué no mezclás Un poco el diseño Que ya venís laburando La comunicación Y un club deportivo O algo de deporte Que te interese Y terminás la carrera Así que bueno Me decidí a hacerlo Con el club de mi pueblo De Nuetringer El club progreso Donde hice deporte Toda la vida Y una vez que terminó eso Sport de Cañada de Gómez Por un contacto Con mi suegro Que es medio raro Que tenía un conocido Que estaba En la comisión directiva Le mostró Le comentó el laburo Viste Esas cosas que pasan Mucho en los pueblos De comentar Lo que va haciendo La gente conocida Se interesó Esta persona de Sport Y bueno Empezó a trabajar De la nada En un equipo Que estaba jugando El TNA Digamos El torneo nacional De ascenso De básquet Y ahí fue como Me siento como Que fue mi primer paso Profesional en eso Que fue aproximadamente El principio del 2010 Ponerte que hace 10 años Y un poquito más De eso Mirá vos O sea Estábamos repasando Y viendo acá un poquito También buscando material De eso del TNA Luego vas Para la Liga Nacional De Básquetbol A New El Sol Boys De Rosario Y eso fue lo último Tuyo de Argentina Tu último laburo Sí Sí Mi último laburo Fue la Liga Nacional De básquet Sí Eso fue Que lo trabajé Viviendo en Barcelona Que cuando yo me vengo A vivir a Barcelona Era simplemente Por seis meses Hacer un posgrado Y probablemente Un año Si me gustaba El posgrado Y me quedaba Hacer el máster Digamos Y bueno Y en el medio Cuando me decidí A quedarme Me salió Adidas Y ahí Dejé de trabajar Para la Liga de Básquet Ahora Hermano Estaba predestinado Te fuiste a estudiar A Rosario Te fuiste a vivir A Barcelona Los dos lugares De Messi Y trabajó para Newell's Y laburó para Newell's O sea Era o era Y son No sé si Decir cosas del destino Porque la verdad Que no No sé Prefiero decir Que fueron Muy lindas casualidades Eso sí ¿Y cómo se da De la situación Tan particular De ya trabajando Para Adidas En Alemania Llegar a Messi ¿Quién se contacta? ¿Es alguien de la empresa? ¿Es la familia Messi? ¿O algún Vínculo cercano A Lionel Se comunica con la empresa Buscando Un nuevo par de botines Un modelo Que es este último ¿No? El que se está por estrenar ¿O ya se ha estrenado? Sí, sí Se estrenó Hace algo de un mes Yo cuando entro a Adidas Empiezo a trabajar En la parte de diseño De marca De fútbol Que vendría a ser Dirección creativa En fútbol Hacer publicidades Para distintos equipos Distintos botines Y etcétera Entonces estás como muy En contacto con Los directores de diseño De producto Y siempre por ser argentino Que no somos muchos Pero En el caso de trabajar Puntualmente En historias de fútbol Siempre me preguntan Cosas muy puntuales Como por ejemplo Historias sobre Messi O historias para trabajar Cuestiones de camisetas O no sé Siempre como un tema De consulta Que se usa mucho eso Con colombianos Hace con Colombia Y así con otros países Y bueno Llegó un momento Que la directora De diseño Con la que tengo Muy buena relación Somos amigos Me dice Si no tenía Alguna historia nueva De Messi Que estaban trabajando Para unos botines Que eran estos Y yo le digo Mirá Una historia nueva Es difícil Porque de Messi Se sabe todo Y lo que no se sabe Es como demasiado personal Entonces bueno Me puse a escribir Una historia Que partiera De las dos ciudades De Messi Que eran Barcelona Y Rosario Se la presento Le gusta Y bueno Ella obviamente Sabía que estilo De diseño Yo trabajaba Puntualmente Ahí en Adidas Y me preguntó Si no me animaba A diseñarlo yo Así La historia Y obviamente Que le dije Que sí Primero le pregunté ¿Estás segura? Sí, sí Claro Y bueno Y ahí empezó Un poco A tratar De bajar Esa historia Que estaba escrita En dibujos Estábamos viendo El modelo ¿No? Un Messi Celebrando siempre Con los dedos Hacia el cielo En conmemoración A su abuela Escrito en Barcelona Un botín De muchos colores Y que realmente Es tan llamativo Es tan lindo Y no te lo digo Luis Porque estamos hablando Con vos Sino que bueno La verdad que Que se nota La calidad del trabajo Las ganas El esfuerzo ¿Cómo lo podés Definir vos A este laburo Que has hecho Y que creo Debe ser tu obra Más maravillosa? Sí, sí Definitivamente Fue el que más El que más prensa tuvo Si tengo que elegir Un laburo Obviamente Este está Entre mis favoritos No voy a elegir Uno particularmente Creo que cuando Trabajé para Newell Y diseñé la camiseta De Newell Algo que había dibujado Tanto en mi vida En lo personal Como algo Mudroso También para mí Y creo que Que en ese momento Como que lo sentí más Incluso que ahora No quiero decir nada Que no Esto no es importante Es recontra importante Pero en ese momento Digamos Como que me había chocado más Me acuerdo Claro Si tengo que definir El botín En pocas palabras Creo que es una historia Creo que es una historia De vida Es un viaje Es un viaje Es un viaje del héroe Que justamente Cuando me pongo A escribir eso Me pongo a buscar Bastante Digamos Cómo son las estructuras Que le van pasando Que le van pasando cosas Cosas ordinarias Y cosas extraordinarias Entonces a partir de ahí Empecé a ver Que Messi tenía Muchísimo de eso Digamos Muchísimo De una historia De batallas personales Después de batallas A nivel equipos Después Obviamente Una parte ordinaria Que fue La que vivió en Rosario Y una parte extraordinaria Que fue la que vivió En Barcelona Y a la vez Una desconocida La de Rosario Y una conocida La de Barcelona Y bueno Y un poco ahí Empecé a buscar Esos datos A ver Cómo podía acomodarlos Y nada Y encajaba bárbaro Así que bueno Eso fue un poco Lo que me llevó Y obviamente Después hay un montón De detalles Como la parte emocional Es la parte izquierda La del corazón Que tiene que ver Con Rosario Y la parte derecha Que es más la racional Tiene que ver Con Barcelona Hablaste con él Te chateaste Algún mensajito Un gracias ¿Algo te llegó? No, no, no Este trabajo Obviamente Lo hice hace muchísimo tiempo Hace Dos años Diría Un poco después Del mundial 2018 Me senté a trabajar Con esto Y después A mí el proceso De diseño Me llevó Cuatro meses En total Y después Obviamente Empiezan otros Procesos Que yo ya No estoy más Involucrado Hasta que sale A la venta Yo con él En lo que fue El botín No hablé Ni nada Si trabajé Con él Cuando trabajaba En dirección creativa Para unas fotos Del mundial 2018 Si me tocó Dirigirlo En una sesión De fotos Pero Como dije En otras ocasiones Fueron Cinco minutos Literalmente En los que Teníamos que meter Diez Quince fotos Finales El tiempo Nos corría Pero Cada segundo Era oro Y no No tuve Ni siquiera El tiempo De decirle Soy De nuevo El rosario Nada No le pudiste Decir eso Le dije Gracias maestro Por el tiempo Por la onda Porque la verdad Que me puso Muy buena onda Y Las fotos Habían salido Buenísimas Y nada Y ahí Eso fue lo único Que hablamos Nada más Mirá vos Que respetuoso sos Porque yo creo Que Sería imposible La última foto Es esta Y la selfie Che Leo Faltó una más Para el portafolio Y acá está Y apareces vos No No En Esas cuestiones Aparte Yo te digo En serio El tema Del tiempo Para hacer las fotos Es tan corto Que realmente Corres Y querés Hacer la foto Porque al fin y al cabo Es tu trabajo Y bueno Después En algún momento Lo encontraré Y una vez Lo encontré En Adidas Que vino a presentar Otro botines Y bueno Estaba con mi novia Que bueno También trabaja acá Y esa tenía Una camiseta de Newboys Y se la firmó La mejor Así que Qué grande Lo infiero De lo que acabas de contar Dijiste Tienen poco tiempo Me dio una sesión de fotos Y le puso Mucha buena onda Yo calculo Que no debe pasar Lo mismo Con otros grandes futbolistas Que desfilan Para sacarse fotos Y no le deben poner La misma onda Mirá En mi caso particular Me ha tocado trabajar Con muchas figuras Quiero nombres No, no Por ejemplo Con Real Madrid Me tocó trabajar En esos meses Después con Suárez Que venía atrás de Messi Y la verdad Que todos tienen Buenísima onda Yo creo que Depende Depende de cada uno Con el respeto Que los tratás Digamos Si no quieren hacer algo No se quieren sacar Una foto Entenderlo Al fin y al cabo Son humanos También Es poner también Un poco en ese lugar A la hora De hablarles Y explicarles Con el mayor Profesionalismo posible Lo que tienen que hacer Pero no En serio No me tocó Trabajar Digamos Con alguien Que yo diga Che que mala onda Que tenía este tipo Obviamente hay algunos Más serios que otros Que no te devuelven La pelota De la misma manera Pero De ahí a ser mala onda Viste Como que hay bastante También Luis Y ahora si La última De mi parte Es lo que imagino yo A lo mejor estoy equivocado No le presentás A tu directora Un solo diseño Me imagino que Le llevas un plan A B, C O es Sí o sí Lo que se ve ahora En el botín Y que te la jugaste A ver si le gustaba o no No, no Había otras cosas Había otras cosas Otras opciones Bajo la misma historia La historia fue una Sí había diferentes Ejecuciones Mi estilo de diseño Es mucho más técnico Porque trabajo en diseño De marca Lo cual es Diseño gráfico Muchísimo más técnico O creativo también Pero mucho más De pensar En cómo se va a imprimir Viste Cuestiones más Más técnicas Me sale decirlo Esto era como Un poquito más free hand Más libre Y bueno Lo que sí Que ella eligió esto Fue particularmente Por fotos Que yo tenía Del barrio de Messi Ahí del barrio La Sera En Rosario Que bueno Yo estudié ahí En la Siberia Que está cerca Sí señor La ciudad universitaria Así es Y bueno Había muchos murales De él Con ese estilo Elegimos ese estilo Bien Era el que vos Hubieses elegido Si dependía de vos La elección ¿Ese era de todos tus Modelos El que más te había gustado? Yo de los modelos Que presenté Los tres estaban Alineados con la historia Este cuando ella Me dice eso Definitivamente Dije sí Tenés O sea Creo que acá no es Si te gusta O no te gusta Sino es Cómo encaja Con el concepto De lo que estás haciendo Cuán sincero es Con el concepto Que estás haciendo Diría Y creo que este Sí era el más sincero De los tres Era el que más El que más iba Con la historia Si queríamos Tener una historia Bastante redonda Este definitivamente Era el que mejor cerraba Un botín ¿Cuánto cuesta En Europa O en Alemania? ¿Cuánto está? Uy Qué buena pregunta Creo que es Punto uno Debe estar Doscientos Treinta Doscientos Cuarenta De euros Más o menos Tira un número así Sí, sí, sí Al aire Me quedé Con la camiseta De Newell's ¿De qué temporada Fue la que diseñaste vos? El 2013 ¿Fueron campeones? Exactamente Claro Fueron campeones Y jugaron la Semifinal de Libertadores Con el Mineiro De Ronaldinho Que pierden por penales En Brasil Sí Yo la que diseñé Puntualmente En el pack Del 2013 Fue la cuarta Camiseta Que era una especial De los 110 años Que estaba en el pack Del 2013 Que salió campeón O tercera No me acuerdo Creo que era la tercera Y sí Sí, sí, sí Laburé Laburé en ese tiempo Bueno Estaban Estaban todos Básicamente Eince Maxi Rodríguez Escoco Formica El Patón Guzmán El Tata Sí El Tata Qué bárbaro Sí, sí Mirá la que metiste Sos un amuleto Hermano Impresional No, eso Hablando en serio Fue En su momento Bueno, ahora también Lo miro para atrás A veces Con muchísima nostalgia Pero fue un momento Hermoso Definitivamente Mirá, me llega un mensaje De un amigo Me dice Preguntale El Nuremberg El viernes ¿Contra quién juega? Acá estoy espiando un poquito Jan Resensburg 13-30 ¿Puede ser? Mirá Yo no estoy siguiendo mucho El fútbol alemán Ah, mirá vos Es más Acá hay dos equipos Está el Furt Y el Nuremberg Y debo decir Bueno, tengo un amigo Que Como pasa en todos los países Viste Cuando llega alguien de afuera Te intenta Convencer Sí Y bueno Me está gustando un poquito Más el Furt Que el Nuremberg Que queda acá Que es el equipo chico Digamos De la ciudad Pero bueno Con mucho aguante ¿Quiere que le metas La camiseta a tu amigo? ¿Quiere que le diseñes La camiseta para ascenderlo? Porque están en la B ¿Sacó campeona Nuremberg? Igual trabaja para la competencia Ah, bueno No se puede creer Acá me consultan Si la de los 110 años Es una de Las franjas horizontales Rojas y negras De Nuremberg Así es Sí, sí, así es Muy buena camiseta Luisito querido Te queremos agradecer el tiempo Yo lo iba a felicitar Ya me da bronca Porque el tipo Lo que toca Es oro Es oro No, no, no No, no Sí, por favor Le pregunté antes de la nota Che, te presentamos así Asá No, no Más tranquilo Más light Un crack Es humilde Más bronca todavía me da ¿Qué edad tenés Luis? 37 37 De nuestra camada Pensar que nosotros Tenemos a Emiliano Ya con 40 Y está arruinado Y no hizo nada Interesante en su vida ¿Me mostró un dibujo que hizo recién de una camiseta? No, no sabés lo que es Luis Una deshonra Una deshonra Gracias por el tiempo Gracias por el contacto Te deseamos lo mejor ¿Cómo están ahí con el tema de la pandemia ustedes? Hubo algunas declaraciones un poco preocupantes de Angela Merkel En los últimos días Sabiendo que por allí podía haber alguna especie de rebrote Sí, sí Se va abriendo O sea, ahora No te diría que estamos en vida normal en Nuremberg O sea, cada estado depende de diferentes Muchas veces de diferentes normas para esto El estado de Bavaria está dentro de todo bien Es el segundo estado más importante Por el momento podemos hacer vida casi normal Obviamente en lugares públicos y comunes Con barbijo Siempre igual acá se puede salir a correr, a caminar Al principio era de uno solo Después de a dos Y después De a grupo no más de diez Creo que fue al principio Y después ya se liberó Pero sí, digamos Ahora están de a poco cerrando algunas fronteras O cuando vas a determinados países Tenés que volver y hacer cuarentena O sea, van abriendo y cerrando Digamos, semana a semana al menos Es diferente siempre la información Así que hay como que estar un poco atento a eso 22.000 pesos el botín de Messi cuesta en la Argentina Eso es lo que nos cuesta tu botín No llegó todavía Estoy haciendo el euro oficial Que no sé quién lo consigue Pero bueno Ese es el oficial Después tenés el blue Como vos sabrás, hermano Amigo que acá Estamos un poquito complicados con este tema Más el 30% que se compra por el Cepo Y luego el 35% por la percepción a cuenta de ganancias No le metas problemas a él que no tienen Le voy a pedir 10 euros Es lo único que le pido para el cierre Cuando puedas, Luisito Manda un sobre Estás en la dirección Qué grande Te devolvemos con un Fernando, si querés No te doy la marca Pero ya entenderás Que fue el Fernando Que puede volar para Alemania Ahí seguro que hay trato hecho Me gustó Luisito, lo mejor Gracias por este tiempo Con Cadena 3 Santa Fe Un fuerte abrazo A cuidarse Y estamos en contacto En cualquier momento Igualmente para ustedes Un abrazo Bueno, gracias por la onda Por la nota Y que ande todo bien por allá Muchas gracias Felicitaciones por la obra maestra Gracias Gracias Luis Calegari Diseñador argentino Trabajando en Nuremberg En Adidas Para esta firma multinacional El hombre fue el encargado De fabricar De diseñar Los botines Que luce Lionel Messi Hoy por hoy En el fútbol español Todo un hallazgo periodístico De producción De la central deportiva En Cadena 3 Santa Fe En el 101.7 La central deportiva Y en su Tus Salud Sí Cristo Yo